¿Te vas a sorprender que mucha gente va a contestar que sí? No, me sorprendí igual con los resultados. Te vas a sorprender, te vas a sorprender, te vas a sorprender. Rulo no puede creer todo lo que estamos hablando desde hace... Pará, te puedo tirar una cosa... ¿Sabés candidata a qué le ofrecieron a Carosa? ¿A qué? A intendenta, a jefa de gobierno de la ciudad. Ya sabido. El presidente está él. No le vas a agarrar a Domán con información, ¿eh? ¿A qué? Además de eso, pero a último momento. ¿Vice presidenta? ¿Vice presidenta? Le redoblaron la apuesta. A último momento. No es una mala fórmula, Emilei Canosa, ¿eh? Mirá vos. Es impresionante. Acabas de tear una bomba, ¿eh? Para mucha gente. Último momento. Ya le ofrecieron a Viviana Canosa ser candidata... Te va a decir que no. ...a vicepresidenta, que ya dijo que no. ¿Podría pasar en Argentina que Emilei sea presidente y Canosa vicepresidente de todos los argentinos? Podría pasar. No prejuzguemos. Candidatos. Cada uno vota lo que le gusta votar. No podría pasar que si son candidatos pueden ganar. Bueno, todo aquel. No, si no todo, pero digo, no prejuzguemos, no seamos negativos. Todo es posible. ¿Quién prejuzgó? No, digo, todo es posible en el huerto del señor. Sí, acá todo es posible. Y fuera del huerto también. Sí, sí, es... Tiene que ver. Está muy católica. Muy católica la cita. Lo que pasa es que seguimos en un error que está cometiendo la política hace muchos años, que es buscar nombres y no propuestas. Ah, la culpa la tiene Cintia. No digo Cintia. Jodeme, dale. No estoy hablando de Cintia. Yo creo que podría haberle decirme una propuesta completa. No, bueno, yo le digo una propuesta. Lo que pasa es que, Gaby, para ganar... Yo estoy hablando de Cintia, eh. ...Gabriel, para ganar, tenés que poner un candidato que la gente conozca y te voten. Así nos está yendo. Si no, ¿cómo ganas? No, che, pará, en Miley Canosa, no conoce a Miley, pues a enojar Miley conmigo. Ojo que a María también la llamó Miley. Pero si no, ¿quién querés que vaya de político? Un tipo súper preparado que no lo conoce nadie y que hay que rezar que sea verdad. Pero votemos propuestas una vez en la vida, dejemos votar nombres. Pero si después se hace... Yo lo dije, acá se me rió Doman. ¿Quién? ¿Cómo haces para vos tener una propuesta y después obligar a ese candidato que ganó que la cumpla? Bueno, debería estar justamente. Bueno, listo. Las promesas de campaña deberían estar obligadas. Lo que te quiero decir es para qué hacer propuestas de campaña si nadie te escucha. Bueno, perdóname. Eso te dice la política. No, 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 no flagelemos los argentinos. Los suyos no están. Los suyos no van a votar en cada cantón. Esperá que me falte el punto 4, 3, este candidato a ver si lo voto o no, dale. Pero te puedo decir algo. Hay mucha más conciencia sobre lo que se vota. Yo escuché a muchos periodistas decir no tienen propuestas, no tienen propuestas. Yo iba con propuestas que me cagaban. Yo voy a contar qué significan. Y quedaban 5 segundos para explayar. No, no, no. Entiendo lo que es la TV. Voy a explicar esto. No tienen propuestas es una frase de campaña que es un facilismo como decir buenas tardes. Sí, sí. Se dice eso en cualquier campaña. Queda bien decirlo. Vos te parás en cualquier campaña electoral como opinador y decís lo que pasa es que tal candidata, tal candidato no tiene propuestas. Y ya quedás bien. Igual creo que también es verdad. Ya parece que sabés de algo. Yo creo que es mentira. Y dijiste una frase genérica. Yo creo que todos los que quieren ser políticos tienen propuestas. Después es difícil aplicarlas. Pero en estas elecciones fueron pocos. ¿Sabés lo que te dijo? No. Es difícil aplicarlas. Lo que dejaron de haber son promesas. Ya no se promete más nada. Pero no podés reclamarles y decirles che, yo te voté por tal cosa. Eso. Ya ni siquiera se preocupa de mentirte. Bueno, Alberto prometió asado, che. No hay forma que de alguna manera, vos sos político. Es decir, si yo gano, hago esto. Salvo Bloomberg. Lo tenés que hacer, hermano. Alberto prometió asado. Salvo Rucauf en el 99. Y Bloomberg 2000 y pico. No recuerdo candidato que haya propuesto bajar la inseguridad. en una campaña electoral. El tema de la inseguridad. No sea una campaña electoral. Pero para inseguridad. Vidal, Vidal, no. Para inseguridad. En la campaña. Pero fue uno de los temas con mayor ausencia. Sí, pero... Porque no miden las encuestas. No miden las encuestas. Exacto. No miden las encuestas. Es increíble. Claro. Es no miden. Lo mismo me pasa a mí con mi tema, con los padres deudores. Sí, pero es tema. Me cago. Pero se olvidan que están las madres atrás. No, no, no. No, pero es tema. Es tema. Es rey contra tema. Es rey contra tema. Siete de cada diez mujeres. Pero no la verdad. En esta campaña... Che, para todo esto, Canosa habló de la reta, de Bullrich. Eso no nos importó nada. No porque yo me desvié con la pregunta. No, hijo. Ya nos olvidamos. No los mencionó. Se puede hablar de nuevo. Que sea la reta que sea Patricia. Con pelotas, no sé. Acá vamos con los ocho escalones. ¿Me repetís la pregunta? Y la pregunta es... Y la pregunta es... No. Estaba en lo de Jorge Macri. Estaba la reta de un lado y Bullrich del otro lado de uno de los salarios. ¿Estaba con la novia la reta? No, yo al menos no lo vi. ¿Y será porque lo organizó la exmujer o no? Sí. ¿Y con Bullrich se hablaron? No, debían estar... Ahora, bárbara a diez. Cuando yo los vine con 20 minutos de diferencia, estaban a 70 metros de distancia. Bárbara a diez. Me parece que era muy grande el salón. Había...